Y bueno, ya llegó Mauricio, acaba de llegar, ah, el nuevo horario, Mauricio, el nuevo horario. Sí, una pesadilla, pero ya aquí andamos, así que, pues, gracias, gracias por acompañarnos y, pues, ya presentes en este ganso informativo del día de hoy, lunes, arrancando con este horario de verano, ¿ok? Se había dicho en la semana que en una de esas hasta lo suspendía, no se nos hizo la buena noticia, pero bueno, aquí estamos. El presidente ya señaló que hoy, hoy vamos a... Sí, que se está analizando el tema. Que se está analizando el tema del horario de verano para ver si efectivamente funciona o no. Nosotros, Arturo Pagón le ha preguntado varias veces, y la verdad es que López Obrador no ha tenido una opinión muy, muy final sobre el tema, ¿no? La verdad es que sí está en verdadero análisis, ¿no? No sé entre que se convence y no se convence. Porque hay muchos estudios, Mauricio, a nivel internacional, que dicen que, pues, el cambio de horario, honestamente, no ahorra absolutamente nada, ¿no? Que al final, tal vez tuvo un cierto sentido o es una de estas ideas neoliberales, pero que hay muchos países que ya lo han echado para atrás porque, al final, lo que no prendas, la energía eléctrica que no utilices en la noche, la utilizas en la mañana. Pero además, Mauricio, honestamente, la energía eléctrica, pues, no se paga tanto. Las luces ya no se pagan mucho por los focos, sino se pagan mucho por otras cosas, ¿no? O sea, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Y, bueno, la verdad es que es esta herencia neoliberal que, bueno, pues, ahí se adoptó aquí en México, pero ya la gente está muy harta. Fíjate, hay dos tendencias. Vi algunas notas que señalaban que ya varios países se están quitando el horario de verano. Y, por ejemplo, allá en Estados Unidos se está buscando que sea permanente. O sea, que ya se quede así también. O sea, que ya no se estén dando los saltos, ¿no?, de horarios en el año. Entonces, está buscando que ya se mantenga el horario de verano, pero que ya ese se quede. O sea, ya no se esté moviendo el reloj. Entonces, la tendencia va hacia allá, ¿no? O sea, como dices tú, ya en un principio parecía una idea que podía funcionar, que tenía sus ventajas, pero conforme pasaron los años, pues, ya se dieron cuenta de que, pues, no, realmente no hay nada del otro mundo. Y el presidente trae la idea de desaparecerlo, pero cuando llegas a la presidencia, también, ahí tienes que valorar ya, como lo dijo hoy, varias cuestiones, ¿no? No solo es la parte económica, es la parte física, es la parte también operativa del gobierno. O sea, son varios elementos que tienes que valorar para impulsar o no esta decisión. Que es lo que está haciendo ahorita. Pero yo creo que, al paso que va, Nacho, yo creo que sí se va a quitar, ¿eh? Si no es el próximo año, yo creo que pronto sí. Deben quitar, es que está legalizado, o sea, es una ley, es una ley secundaria, la verdad es que se quita rápido. Bueno, este es el presidente López Obrador lo que dijo hoy sobre el horario de verano. Bueno, vamos a escuchar hoy, ya que empezamos con eso. Entonces, analizamos y decidimos de acuerdo a lo que más conviene al pueblo. Ahora estamos analizando, no lo hemos descartado, lo del horario del verano, para los que se levantaron hoy. Ayer, este, y hoy, de noche, Este, porque estamos haciendo un análisis, si hay ahorros de energía y estamos también viendo si hay daños a la salud. Y nada de que la bolsa de Nueva York, sí, hay que tomar en cuenta, como dicen los tecnócratas, esas variables. Pero hay que tomar en cuenta otras, la salud, todo. Y decidir, ¿qué nos conviene más? Entonces, en el caso de la inflación, eso es lo que estamos analizando. Y viene, Mauricio, que la verdad es que, además de la salud, o sea, que todo el mundo está por unos días, todos sacados de onda por el horario de verano, también es un mar de confusión, o sea, porque también, por ejemplo, en México hay tres usos horarios. No todos están en horario de verano, por ejemplo, la parte de Quintana Roo no tiene horario de verano. Entonces, si uno cambia, va y viaja y todo, la verdad es que es un problemón tremendo. Este, los cambios de uso de horario más el cambio de horario de verano. No, es muy complicado. Y, que repito, bien dicen, sin beneficio real, ¿no? Que se note, que es que se ahorra no sé cuántos miles de millones de pesos. Entonces, eso siempre se comenta, la verdad es que son estos estudios, repito, neoliberales, donde dicen, es que, pero hay muchos, así como dicen, es que Peña Nieto ayudaba más a los pobres que López Obrador. Ese tipo de cosas, ¿no? Mafufas, que no tienen mucho sentido. Este, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo me acuerdo mucho cuando López Obrador si peleó como jefe de gobierno para que no hubiera horario de verano en la Ciudad de México. Y, bueno, por eso tuvieron que hacer y modificar la ley. Es una ley de medidas, ¿no? Donde se establece que el metro y el kilo y todas esas medidas oficiales, ahí se puso el horario de verano. Pero, repito, es una ley secundaria, se modifica fast track sin ningún problema con la planadora morenista. Porque no tengan duda que, obviamente, cuando sí se tome una decisión, van a salir a marchar a defender el horario de verano. Eso te lo puedo asegurar. Sí, porque ya están agarrando la práctica esta de salir a marchar. Luego no saben ni por qué marchan. Al rato vamos a hablar de esto. Pero ya cuando menos están saliendo a las calles. Están aprendiendo cómo ser un pueblo activo, un pueblo que exija, un pueblo que reclame, un pueblo que esté ahí también organizado. Que eso también es importante, ¿no? Independientemente de la ideología, siempre es bueno para la democracia. Y, pues, bueno, sí, pues, eventualmente sí, yo creo que pueden salir a marchar por el horario de verano. A defender el horario de verano. Mauricio, en otros rápidamente los chismes de fin de semana, fíjate que Samuel García, no sé si sabes, está impulsando una nueva constitución. Oye, sí, vi eso, qué barbaridad. Y en esta nueva constitución, fíjate, ¿no? Van a poder castigar a quienes les falten al respeto a Samuel García. ¿Cómo la ven? ¿No? Si se considera que le faltaron el respeto a Samuelito García y o a su esposa, la persona acusada podría recibir un arresto de hasta 36 horas. Y aquí está Mauricio, ¿no? La, el artículo propuesto por la constitución samuelista. O sea, imponer multas que no excedan del importe de un jornal o salario de un día o arresto hasta por 36 horas a los que desobedecieron sus órdenes o le faltaran el respeto al gobernador debido en los términos de artículos 15. O sea, si le, si le dices a Samuel García, pues, panza verde, Mauricio, 36 horas de arresto. O sea, chinga, así, y por cierto, supongo que aplican también memes, redes sociales y todo eso. Ah, ah, pero no lo toquen porque Samuel García es el golden boy de la, de la oposición. Sí, ese, pues sí es, la verdad es que esto lo tiene que explicar Samuel García porque sí es un atentado en contra de la libertad de expresión. Incluso es todavía peor de lo que se le señala en el caso de Veracruz a Cuitláhuac García. Ya ves que ahí estaba Dante Delgado, ¿no? Está Ricardo Monreal hablando de esta, de este delito de ultrajes a la autoridad. En donde, bueno, ahí más bien es cuando te van a detener, cuando va a una acción de la autoridad. Si tú agredes a la autoridad, bueno, pues entonces ahí te cae el delito de ultraje a la autoridad. Pero este es peor porque aquí nada más con que te expreses en contra de la autoridad, ya con eso te meten a la cárcel. Y ni Ricardo Monreal y ni Dante Delgado y ni toda esta bola de senadores hipócritas que se pronunciaban por el caso de Veracruz han dicho absolutamente nada por esta iniciativa, esta nueva constitución que está promoviendo Samuel García. Pero además, mira, vamos a ver qué sucede, si se aprueba o no. Pero en el karma siempre, en estas cosas, fíjate que si se llegara a probar, Samuel García va a acabar detenido por esto. Porque el próximo gobernador, pues también se va a colgar así como él se colgó del bronco, como el bronco se colgó de Medina. También a él lo van a meter a la cárcel y cuando vengan los insultos le van a ir sumando cada vez más y más horas de detención ahí a Samuel García. Ahí se va a tener que tragar su propia ley. Bueno, este, fíjate, Mauricio, que también el fin de semana, otro chismesito rápido, fue lo de Volaris, ¿te fijaste? Y es que una usuaria, ¿no? Ah, sí, lo de las banderitas, ¿no? Sí, sube esta foto, se dan cuenta en Volaris, tiene una banderita que dice que siga López Obrador, ¿no? Este, y le pone, hoy en un vuelo de Volaris de Ciudad de México a Cancún, propaganda cínica y descarada para el círculo de revocación. No es ustedes, pero yo el domingo 10 de abril en el casita viendo pelis en familia. Y entonces pasa que un tuitero bastante idiota que se llama Gonzalo Monroy, que sí es experto en energía, dice, ay, esto no puede ser, pero además, ¿cómo es posible que dejen subir al avión un palo? Un palo, ¿no? Que esto es una falla de seguridad, así le dice, ¿no? O sea, este, Mauricio, es un arma que puede generar que secuestran un avión, un palo de madera. Entonces, este, le dice eso Monroy, y lo épico fue que le contesta Volaris al idiota de Monroy. Monroy, este, y, este, bueno, y empieza a responderle el de Volaris. No Monroy, no manipula información, porque dice, ¿cómo es posible que estés haciendo ese tipo de promoción? La foto es tan solo un cliente viajando con nosotros, cuya ideología es tan respetable como las de otros clientes. Y después le dice, oye, ¿pero cómo es posible que usan un palo? Y dice, bueno, eso lo pasó en el filtro de seguridad, y se asegura y dijo que no hay problema. No hay problema, o lo cual, efectivamente, ¿no? La seguridad en los aviones la manejan los aeropuertos, ¿no? Son los filtros de seguridad. Pero es un palo de madera, o sea, es como llevar una banderita. Esto, Mauricio, se enormemente viralizó, porque al final Volaris, pues sí le respondió fuerte al idiota de Monroy, y la verdad es que están muy, pero muy enojados por la revocación. Sí, están molestos por la manifestación de la gente, ¿no? Sobre todo porque lo que ellos quieren es callar las voces en apoyo al presidente López Obrador. El problema es que son millones de personas, y mira que no le entraron al tema del clasismo, porque luego salen algunos a decir, ¿cómo es posible que un seguidor así del presidente, con sus banderitas, tenga para apagarse un avión? No lo dudes que varios de ellos pensaron así, porque dicen, no, es que ellos deben de ir nada más en camión, no deben de irse en vuelos, no deben subirse al avión. Entonces, también manejan esta línea, ¿eh? Son así, como que sienten que esas partes de México son exclusivas para ellos. Y, bueno, aquí el problema es que, y lo mencionaba el presidente, hay una reacción muy importante porque hay un sector de la población, y esto se ha documentado incluso en otras de las marchas fifís, que no quieren juntarse, codearse, rodearse del resto de las clases sociales. O sea, se sienten tan arriba que si sienten ellos, o ven, que los que están abajo empiezan a subir, empiezan a tener mejores condiciones de vida, empiezan a tener accesos a los lugares en donde, pues, tradicionalmente no estaban, porque ahora sí ya tienen más recursos, se los empiezan a topar más seguido. Entonces, si hay como que un rechazo, o sea, como que quieren que su mundo exclusivo siga siendo exclusivo, y yo creo que por eso también vemos este tipo de reacciones. No de todos, pero sí varios que se han manifestado así, sobre todo que dicen que el presidente, que es el que impulsa la polarización, y son ellos mismos los que lo hacen día tras día.